Música Continuamos en el diario 35, Jorge, y vamos a saludar a Cintia Fernández, ella es terapeuta del equipo Aligüen y también de la clínica El Castaño, porque uno de los temas que queríamos tratar y ahondar es cómo ayudar a los adultos mayores, en estas épocas de aislamiento, donde ellos en muchos casos están solos en sus casas y a veces si tienen algún familiar que vive con ellos y tiene que seguir trabajando, ellos siguen allí aislados, que no pueden salir y dejaron atrás todas las actividades que venían haciendo y eso genera también toda una situación de preocupación y de angustia en el adulto mayor. Hola Cintia, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Hola, buenos días, Jorge y Vanessa. ¿Cómo andas Cintia, bien? Muy bien, todo bien. Bueno, un gusto saludarte Cintia. Bueno, contanos qué consejos nos das para ayudar a los adultos mayores, quien tiene por allí algún abuelo, abuela, suegros o padres, que no viven con uno, están en otra casa, están solos. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los asistimos en esta época de aislamiento? Bueno, en esta época de aislamiento donde por ahí los abuelos por lo general no tienen como bien claro lo que está sucediendo, puede pasar que por ahí la información que reciban o puede ser muy mínima o puede ser como demasiada información y están pendientes al televisor, a las noticias, a lo que tiene que pasar, a lo que pasa. Entonces por ahí como que genera mucho miedo, ansiedad, incertidumbre, y más que nada lo que tienen es un desconocimiento de esta enfermedad. Entonces lo principal que se sugiere es poder escucharlos en esta incertidumbre que tienen, poder escucharlos y poder saber qué es lo que ellos necesitan saber, y más que nada contenerlos en esta necesidad que tienen. Una de las cosas principales es poder brindarles la información necesaria y no generar una infodemia, porque por ahí genera una mala interpretación y por ahí se ponen como paranoicos de este tema. Y más que nada es poder generarles en ellos actividades que sean en base a lo que ellos siempre han generado, han tenido, digamos, actividades recreativas, música, que ellos conozcan, poder generar un momento en el que ellos puedan bailar, actividades relacionadas a manualidades, eso sería muy importante más que nada para ellos. Sí, esto de la información es bueno que lo destaque, Cintia, porque muchos, su compañía es el televisor, digamos, o la radio, y por allí se conectan. Se recibe muchísima información. Claro, se conectan y los canales que transmiten, por allí canales nacionales que transmiten 24 horas noticias, el tema es muy recurrente porque está en la agenda, pero además es mucha la información y muy dura a veces, ¿no?, para un adulto mayor que está solo. Claro, para una persona que está permanente es la compañía su televisor. Entonces, por ahí generar un momento en el que ellos puedan tener información, pero poder brindarles la información necesaria para los cuidados, porque por ahí generan o tienen miedo de que este virus sea transmitido a través del aire, o que cualquier cosa lo traiga. Entonces, por ahí informarles cuáles son los cuidados, porque si ellos están bien cuidados, esto no se va a transmitir. Bien. Y por ahí generar un mínimo momento de televisión e información, y de ahí los demás generar actividades recreativas, de lo que es escuchar música, de poder llevar un patrón donde puedan quizás bordar las mujeres, hacer recetas, poner música, calmar esta ansiedad que es lo que están haciendo. Y de ahí más que nada, por ahí, este tema de la sobreinformación genera mucha angustia, y por ahí las personas que nos acompañamos, tenemos más que nada, y principalmente, poder escuchar qué es lo que les está pasando, y cuál es el miedo que tienen ellos, y poder calmarlos y explicarles cuáles son, más que nada, los cuidados. Y hay personas que, por ejemplo, tienen demencia, y por ahí desconocen un poco cuáles son los cuidados. Entonces, por ahí, reiterarles o explicarles cuáles son los cuidados, qué es lo que tienen, y por ahí empiezan a preguntar reiteradas veces, por qué, por qué no puedo salir, por qué no puedo ir a ver a mis amigos, por qué no puedo ir al cajero, por qué no puedo ir a ver a mis familiares, o por ahí recibían visitas de los nietos y ahora ya no las tienen, bueno, poder explicarles, y si en algún momento vuelven a preguntar, volverles a explicar. Obviamente, tratar de no ser, como generar en ellos, como tranquilizarlos, no como niños, sino como adultos que lo son. Exacto, y tampoco retarlos, ¿no? Claro, tenés que tomarte el tiempo para informarle y no para asustarlo. Exacto, eso es principal. Y obviamente, basar todas las actividades que se hagan, basarlas en las actividades que ellos siempre han hecho. Por ejemplo, si una persona había sido docente y le gustaba leer, bueno, buscar un libro que ella haya leído y que lo pueda leer. Y esta persona quizás puede suceder que no quiera leer o no ve las letras, bueno, recurrimos a otra opción de poderle leer lo que esa persona ha leído. De que por ahí, si no ve a los nietos, poder generar un momento del día donde pueda ser una videollamada o una simple llamada, porque muchos adultos no están familiarizados con el tema del delay, del tema de ver un celular, por ahí no pueden llegar a ver la cámara tan pequeña, entonces por ahí pasa de que una simple llamada telefónica ya los tranquiliza. Bien, ¿y qué pasa, Cintia? Por ejemplo, haces esa llamada, ¿no? Hay muchas familias que se comunican, por ejemplo, en la noche, después de cenar o antes de cenar con los abuelos. Y del otro lado es la necesidad de, y bueno, ¿qué sabes vos? Y contame, y por allí tratar de bajar esa ansiedad, hablando lo justo y necesario del tema, y hablar de otra cosa, digamos, buscar otros temas, sobre todo. Claro, sí, sí, principalmente hablar en base a lo que la persona más le gusta. O sea, por ejemplo, nosotros lo que trabajamos muchísimo es generando un calendario, porque con este tema de que no salimos, de que no tenemos las actividades bien marcadas, entonces quizás trabajar con un calendario que vaya marcando los días, los horarios, entonces primero se va a orientar en el tiempo, y segundo, generar en ese calendario una actividad donde, bueno, los lunes voy a cocinar algo dulce o algo salado. Entonces, como genera en ellos también una actividad diaria, y que pueden hablar con el familiar que tienen del otro lado. Ah, bueno, hice tal receta, bordé tal cosa, estuve hoy barriendo, hoy planteo una planta. Actividades más que nada recreativas y de manualidades. Y obviamente tener la suficiente paciencia de que si esa persona no puede hacer esa actividad o por ahí ese día no tiene ganas, buscar otro tipo de opción. O sea, como buscar alternativas todo el tiempo. No frustrarlos, obviamente. ¿Cómo hacemos con los abuelos que, por ejemplo, vos decías que había que hacer actividad en la casa, pero estaba acostumbrado a hacerlo en un centro jubilado, por ejemplo? Claro, a tener una vida social en el centro jubilado. Sería bueno también, imagino yo, hacer una especie de juegos a través del teléfono o otra alternativa tiene que haber, ¿no es cierto? Y sí, por ahí una de las alternativas que yo sugiero es el hecho de poder mantener un contacto telefónico con esas personas con las que haya tenido, por ejemplo, en el centro jubilado, quizás comunicarse con esas personas por llamada y no por videollamada, y por ahí generar actividades que ya no solo sean del teléfono, sino por ahí la lotería, el tutti-frutti, cosas simples, el naipe. Entonces, por ahí ese tipo de actividades que son más bien simples y que son más al tacto y no tan telefónico. Cintia, ¿y hay algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para empezar a preocuparnos porque algún adulto mayor está muy bajoneado, por decirlo así, o empieza a estar por el mismo aislamiento y por esta misma situación en un estado que ya nos tiene que empezar a preocupar y buscar por allí asistencia a algún profesional? Y sí, si observamos que la persona duerme mucho o que está desganada o que por ahí tiene este sentimiento que no lo puede transmitir, por ahí es muy bueno, primero, buscar las alternativas más que nada recreativas, pero más que nada provocar una escucha activa, o sea, de que si la persona quiere decir o quiere ponerse a llorar, porque por ahí pasa de que lo primero que le decimos a una persona es decirle, no, 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 no llores. Entonces, por ahí buscar y decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que querés saber? Y si esta situación prolonga en el tiempo, o sea, buscar obviamente la alternativa de algún médico que pueda calmar esto. Sí, y para las familias, digamos, yo opto. Sí, te escuchamos, Cintia. No, no, es que yo opto siempre por mantener una escucha activa y que pueda sacar este sentimiento que le está sucediendo. Claro, eso te iba a comentar, el hacernos un alto en nuestra actividad diaria y escucharlos, ¿no? Y si es vía teléfono o si se puede ir a visitarlos, si se vive con ellos, sentarnos y escucharlos, ¿no? Ellos también necesitan por ahí contarnos muchas cosas, necesitan del tiempo de los hijos o de los familiares más cercanos, ¿no? Sí, y buscar alternativas también, por ejemplo, de que después de, a ver, si a esta persona le da miedo o extraña, bueno, poder sacar este sentimiento, que lo puedas expresar este sentimiento y que después de eso buscar como algo resiliente, quizás un chiste, alguna actividad, por ejemplo, de que se extrañan los nietos, poderle hacer justamente en ese momento una videollamada o mostrarle videos o buscar fotos donde puedas recuperar eso que de alguna manera nos hemos alejado, que viene a ser la familia. Claro. Y de las actividades, obviamente, de salir. Exacto. Sí, Cintia, son varios consejos para tener en cuenta, para asistir a otro, digamos, a otro grupo de edad etario que en esta situación también ha quedado muy relegado a casa y que se ha visto muy afectado también, ¿no? Y es el foco en el que tenemos que agudizar, claro, también los, digamos, las medidas de precaución y los cuidados, ¿no? Así como los chicos también lo están viviendo y lo están pasando mal en algunos sentidos, los grandes también, los adultos mayores también. Sí, por ahí sí tienen patio, por ahí generar un momento del día donde puedan tomar sol o quizás salir al balcón o por ahí sentarse a abordar o a tejer en donde haya sol. Es muy importante el sol y más que nada cuando uno está humo triste o bajoneado, es muy importante estar expuesto al sol. Bien, bueno. Por ahí sí pueden salir, quizás a salir a dar una vuelta en el patio o alrededor de la casa, el poder generar siempre una actividad que ellos lo hagan de manera autónoma. El solo y simple hecho de barrer y que ellos sientan que son útiles es muy importante. Bien, buenísimo. Cintia, muchísimas gracias. No imponer actividad, sino que ellos mismos enlazcan de ellos justamente lo que quieran hacer. Sí, en general, muchas veces, dependiendo de qué es lo que ellos tengan, por ejemplo, en una demencia, por ahí no sucede que ellos, por motivación propia, quieran hacer la actividad. Entonces, por ahí generarla nosotros una actividad simple. Bien, algo simple, pero lindo también. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por los consejos. No, gracias a ustedes por estar y espero que mis recomendaciones sean bien recibidas y la verdad que sean importantes. Bueno. Seguramente que sí. Así son. Muchas gracias, Cintia. Que tengas un excelente día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.